En segundo lugar, nos iremos un poquito ya a nuestra tierra, a la comunidad valenciana. El que conoce sabe que en cada concierto que hago de banda, tengo que meter algo de un compositor valenciano. En segundo lugar, nos iremos un poquito ya a nuestra tierra, y nos iremos un poquito ya a nuestra tierra, y nos iremos un poquito ya a nuestra tierra. Y nos iremos un poquito ya a nuestra tierra, y nos iremos un poquito ya a nuestra tierra. Música ¡Gracias! 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 Con salida a las 10 horas y 51 minutos. Vía 1. ¡Atención! Per la vostra seguridad, mantenemos la red de la línea aamiento. ¡Atención! Por su seguridad, manténganse detrás de la línea amarilla. Media distancia procedemos de Falacán, Destinación Ciudad Real, Amexida Ares, 10 horas y 51 minutos. A la vez, la semis se calman. Termina la semis de la crema de las platinas. Más de la crema de las platinas se calman a la vez. Gracias por ver el video.